¡Oh! Claro, que puede estar un poquito fuera de síncrona. Por ahí más alto, me voy a poner por las manos. ¡Me lo rompí las manos, chicos! ¡No, pero lo rompí! ¡Esta es la boca es el proceso! ¡No, pero lo rompí! ¡No, eso va a perder! ¡No, eso va a perder! ¡No, eso va a perder! ¡Lo rompí las manos, chicos! ¡Vengan la historia! ¡Para frutas, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Gracias!